Se le ve le ve le ve Se le ve le ve le ve le ve le le Se le ve le ve le ve Se le ve le ve le ve le ve le ve Yo, yo no sé que se le ve A la mulatica de doña Teté Yo, yo no sé que se le ve A la mulatica de doña Teté Ya tiene todo el barrio trastornado Hay quienes dicen que es un caminado Yo, pero sé que se le ve A la mulática de Doña Tete Yo, pero sé que se le ve A la mulática de Doña Tete A esa niña yo me la cheque Para descubrirle lo que se le ve Y me dijo Yo tengo azuquita en la cintura 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 Ya la pastora lo sabe Esa niña es a losura Yo tengo azuquita en la cintura Pero si tocan los amorosos Ella mueve rica la cintura Yo tengo azuquita en la cintura Esa negra me tiene loco, mi socio Esa negra es mi locura Yo tengo azuquita en la cintura Con la campana, con gabonco y timpan Mi ritmo esta noche te pone a gozar Yo tengo azuquita en la cintura Empezar un poquito a poco a bailar Y ahora no encuentra cuando parar Yo tengo azuquita en la cintura A ella le gusta el rico, son sabrosos Le gusta la salsa buena Yo tengo azuquita en la cintura Báilala con sabrosura, mi socio Pa' ir y mueve la cintura Yo tengo azuquita en la cintura Yo tengo azuquita en la cintura Yo tengo azuquita en la cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!